MOLLO BAMBA Y a el sol me llama con su luz Y a el sol me llama con su luz Con ella voy muy feliz a trabajar Para encontrar el sustento de mi hogar Con ella voy muy feliz a trabajar Para encontrar el sustento de mi hogar MOLLO BAMBA 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 CC por Antarctica Films Argentina